Hoy Chile se levanta Sin importar a quién Haciendo el bien proclamas la misericordia Renuevas nuestra fe Mi tierra clama hoy justicia y más unión Mi paz les doy, nos ha dicho el Señor Estás aquí, puedo respirar todo tu amor Te puedo sentir, tu paz nos llena el corazón Vives en mí el momento de entregarme el alma El que estés aquí no llena de amor Mi paz les doy Nos muestras el camino La reconciliación Y como hizo Jesús saliste a caminar la tierra Cubriéndola de amor Volvamos a mirarnos como hermanos Mi paz les doy, nos ha dicho el Señor Estás aquí, puedo respirar todo tu amor Te puedo sentir, tu paz nos llena el corazón Vives en mí el momento de entregarme el alma El que estés aquí no llena de amor Estás aquí, puedo respirar todo tu amor Te puedo sentir, tu paz nos llena el corazón Vives en mí el corazón Vives en mí el momento de entregarme el alma El que estés aquí no sea nadie Mi amor Mi amor Puedo respirar todo tu amor Tu paz nos llena el corazón Al momento de entregarme el corazón Al momento de entregarme el alma El que estés aquí no sea nadie Amor Mi paz les doy Mi amor Vives en mí el corazón Vives en mí el momento de entregarme el alma El que estés aquí no sea nadie Amor Estás aquí, puedo respirar todo tu amor Tu paz nos llena el corazón El que estés aquí no sea nadie Mi amor Tu paz les doy Mi paz les doy Mi paz les doy Tu paz les doy Mi paz les doy